muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend la pantalla de carga vamos a esperar a ver que cargue y vamos a bueno grabar la guerra del día de hoy no como les prometí voy a tratar de traer guerras todos los días creo que el móvil vibro y eso va eso va a joder un poquito en la grabación está perfecto así que ya comenzó el día de ataque como les digo me encantaría poder grabar todas las guerras esa es la idea pero bueno vamos a ver qué tal de paso bueno también tenemos muchas más morras de monedas espero que todos estén hinchando a monedas en este momento yo no es que esté ganando tantas porque saben que me cuesta un poquito estar activo pero pero estoy tratando de sacar algunas mi meta para este laberinto es sacar al primer legendario no sé cuál será la meta de ustedes en realidad me encantaría sacar los necesarios para super tomato no sea ya tengo aclectus así que solamente me quedaría sacar el épico y el primer legendario entonces tengo aquí activado faunus puedo por activar no más por no sé para que sirva de algo no porque si no está ahí haciendo nada y en siete horas tengo aclectus decirles que en la otra cuenta ya lo tengo o sea podría haber hecho la review desde la otra cuenta pero no sé sinceramente porque no la hice desde la otra cuenta así que bueno en siete horas tendremos aquí él lo que vendría a ser como se llama chris la review de de este muchacho más tres crisis un saludo para crisis de paso tengo menos ocho ataques en la en la guerra las guerras están en la mierda así que bueno vamos a ir derechito a esto derechito a lo que venimos a ver a ver cómo está yo creo que está bien esta guerra que nos va a ir bastante bien bueno o al menos a mí espero espero poder llevarme 15 monedas ya saben que en realidad nunca me terminan teniendo las cosas como yo quiero que me salgan pero pero vamos a intentar no vamos a arrancar atacando al primero que está muy fácil la verdad vamos a hacer una revisión fácil hongo fácil aunque le pone esas runas a un a un holter al 115 no qué carajo wow este podría ser el wow esto podría ser el difícil y no entiendo por qué está quinto el difícil no el difícil lazo bueno vamos a dejar eso para el final vamos a empezar atacando al primero antes de que le terminen de pulir las monedas entonces a ver qué tenemos por aquí con qué podemos ir nosotros vamos a darle a cambiar equipo vamos a ponernos aquí mismo que podríamos poner podríamos poner a flamerion y aquí podríamos poner a rador y así potenciaríamos mucha montezuma no me parece que mejor para jugar a la segura aquí puedo poner a ti medio aunque todavía no le cambió la roma y yo creo que ahí está es un equipo bastante balanceado perfecto le vamos a luchar yo con esto deberíamos ir más que sobrados a menos de que lo primero que vamos a hacer que vamos yo no sé ustedes pero éste siempre siempre me da por el oro por el o gt este bicharraco siempre me tira el vamos que el especial especial de ese bicho peren peren porque aquí en que podría usar incluso periodista el ecualizador para que ese bicho no tenga tanta vida pero por las dudas vamos a recuperación desactivadas por las dudas ya veo que aunque en realidad mi problema aquí son los especiales o sea yo me como especial y decido parar a este bicharraco a lo que vendría a ser el dar mis pet porque siempre me clava el especial cuando me enfrento a él en guerras es una cosa que siempre vamos a darle posesión por los turnos a este muchacho y ahora nos vamos a preparar con el daño doble para hacer un buen ostión con el grupal en el siguiente así que más o menos ahí está dominado el ultra bond no creo y será activo un error un escudillo un escudillo bastante bastante mal igual que de hecho a ver vamos a leerlo vamos a aprovechar ahora y leerlo no podemos ver que protege armadura protege por nueve turnos por nueve turnos o sea que al parecer si dice otoc o cuando empieza el turno si hay algún aliado poseído vaya a ser tuve que haber leído eso antes de atacarlo otorga 350 puntos de armadura al área a un aliado aleatorio tiene sólo un uso pero claro duran nueve turnos ahora qué será esto un escudillo que va a restar ahora vamos a averiguar obviamente pero será un escudillo que va a restar del daño que yo haga o será tal vez un escudo de los normales no por las dudas lo primero que vamos a hacer es bajarle un poco de vida a quien le bajo más le voy a bajar a este vida porque el ataque que voy a hacer es de tipo fuego bueno falló madre mía y entonces vamos a corroborar ahora vamos a hacer un no 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 voy a poseerlo voy a poseerlo porque como les digo me toca mucho la moral es un especial de ese bicho y ahora vamos a ver no tenemos un grupal de 45 y tenemos un grupal que nos da precisión en ambos matamos al ultra bot que es lo que queremos entonces de paso vamos a dejar estados negativos al otro y no mira la reliquia cada escudo restante yo pensé que la reliquia durante esos nueve turnos me iba a restar ese daño que hubiese sido bastante bueno pero resulta que no que simplemente es un escudo normal como el que da cualquiera de los cualquiera de los monstruos que dan escudo o sea que en realidad no es nada extraordinario las reliquias que dan resistencia que no sé por qué dice resistencia es un escudo pero bueno ya podemos sacarnos la duda es muy poquito la verdad lo que dan no no creo que valga la pena equipar una de esas ni siquiera sé si el sujeto en cuestión sabía que es un escudo no vamos no se habrá visto mi ya si no hubiese sabido que no vale mucho la pena aquí directamente vamos a recargar porque estamos yendo sobradísimo y ahora con un individual uno de estos individuales 288 de 65 le sacamos la madre no puesto y listo tenemos el primer ataque adentro que igual no es ninguna progresa porque era bastante fácil la verdad no tenía nada de velocidad así que vamos a atacar al segundo que éste ya tiene un chalear y ya tiene una runa 9 o sea un poquito de velocidad alguien está gritando afuera por dios la vecina está on fire y aquí vamos a arrancar y vamos a aprovechar vamos a llevarnos a lo que sería hackster aquí me voy a llevar a un dirtaker y aquí debería de llevar algo que haga daño algo que haga daño un pasión un pasión ya saben que a mí pasión en mi main de fuego lo tengo ahí entonces le damos a luchar y vamos a arrancar poseyendo a todo el enemigo a todos los enemigos aquí hackeado perfecto y vamos a ver espero que no haga sombras congelantes la verdad porque me cagaría todo el resto de la estrategia un regalo envenenado tal vez hijo de su madre bueno falló en raza así que bastante bien raza se llamaba ese bicho no me acuerdo mucho y aquí que tenemos revivir ya mucho no me acuerdo tenemos el palazo del palazo si me acuerdo podríamos darnos doble daño ya que tenemos todos estos turnos asegurados y luego hacer el grupal voy a hacer eso mismo y aparte por las dudas así me aseguro que no me van a noquear tampoco aquí nos damos daño doble y listo ya si en la siguiente vamos a meter unos buenos ostiones con las grupales así que no 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 pasa nada estaba decime que estaba poseído si estaba poseído no si si estaba poseído menos mal porque quita poco pero la verdad que sumado va quitando bastante entonces ahora los poseemos los noqueamos a todos o no bueno nos guiamos al que teníamos que noquear no me di cuenta que los otros eran inmunes al noqueo fue mala mía y ahora hoy tenemos doble daño y nos ha salido el especial o sea que está este esta batalla está más que ganada no hay un darte y que la verdad que se está luciendo bastante perfecto y ahora simplemente le vamos a hacer un uno de estos ahí espero que no estén escuchando literal la vecina no sé por qué está llamando una paloma lo que encia lo que encia bueno tenemos el segundo ataque adentro y vamos a ver si podemos atacar al tercero que el tercero está bastante fácil también así que vamos a ver qué es lo que tenemos y podemos atacar al tercero porque ya como que me estoy quedando a tengo un grupo de gol que podría ir a sacarlo del equipo defensor podría así podría porque aquí que me quedaría aquí podría llevar a un flamerión y aquí podría llevar a este para agregarnos más grupales sí 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 y me voy a llevar algún otro y yo creo que con eso debería bastar porque este holter en realidad por más que esté al 115 al no tener unas de velocidad no va a atacar primero que yo que ponen aquí hola por el feo hola feo un saludito vamos aquí al equipo pvp y vamos a cambiar el equipo vamos a poner uno que está en culo no así podemos poner no sé si es que esto se digna a cargar no obviamente debe ser que como no entro hace un montón se rompió se rompió vaya a ser dios qué carajo pasa como no entro hace mucho al pvp está loco tengo un escudo activado perfecto equipo defensor vamos a cambiar alguno que bueno vamos a ver con ahí un rato perfecto y ahora volvemos a la guerra y vamos a hacer otra que se arregló lo de los ataques negativos por suerte menos mal ahora antes de hacer el corte para esperar hasta la noche vamos a hacer una leve revisión de las ofertas que hay que que me preguntan a los pusieron algunos comentarios y cuestionando mis decisiones en la guerra anterior vamos es es realmente fácil ver las batallas desde afuera pero luego a la hora de estar aquí adentro y tomar una decisión no tampoco es que sea muy sencillo por las dos vamos a ver si podemos cambiar y si podemos llevar algo aquí que tenga un poco más de velocidad puedo llevar al metalhead me parece llevarme tarjet no aparece sí 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 mejor voy a llevarme tarjet por las dos por más que tenga unas dos el otro no tiene runas y yo tengo grupales así que me parece que me traje de hacer una mejor opción antes que el flamerio como ven en efecto atacó primero así que no sé si los no que hará la verdad porque tienen bueno 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 no está tan mal podemos tenemos una segunda chance para intentar no quiero ahora pues no no lo queamos y tenemos si no me equivoco tengo otro ataque que no queda bueno si no lo no queamos muere o sea que no no tenemos mucho problema listo nos libramos del dificilicio aquí usamos el magnífico el don magnífico y nada poco a poco se puede hacer en realidad con este bicharraco ustedes saben que a mí me cae fatal pero bueno no importa ahí aplicamos por lo menos un poquito de quemadura que algo de vida va a ir quitando y esto ya está básicamente cocinado lo que podríamos hacer es tratar de poseer a este muchacho porque en realidad podría poseer a darme pero prefiero matarlo directamente porque su rasgo como que me choca un poquito entonces aquí usamos una pura y la pura y directamente lo matamos y listo acá podríamos intentar bloquearlo pero la verdad que no lo vamos a bloquear porque vamos a aprovechar que está poseído y con suerte se va a matar solo con un poquito de suerte vamos macho matese solo mijo bueno no no se mató solo pero estuvo bastante cerca ya con este grupo para ahí y bueno tenemos los primeros tres ataques metidos ya como les digo era una era bastante fácil igual ya me lo había visto venir ni siquiera me tocaron así que toma en tu cara para el comentó que yo para que él comentó que yo era manco es que no soy manco tengo mala suerte tengo una suerte y bueno antes de hacer el corte característico de los ataques de la guerra vamos a evaluar esto esta oferta que está aquí que dice hot es muy buena esta oferta por más que día 12 en realidad son 10 porque yo estoy en otra región pero son 10 dólares y 500 que más por 10 dólares está bastante bien porque te compraría dos monstruos y estarías pagando 5 dólares cada monstruo así que no estando y luego si vemos tenemos esta oferta que también es muy muy buena pero me voy a hacer un leve corte un chiquito aquí estoy aquí estoy estaba confirmando que mi hermano me vino a preguntar si vamos a salir bueno cuestión tenemos tenemos este combo pack de poseedores que así como está así como te lo muestran aquí está perfecto o sea este es un equipazo muy muy bueno este equipo pueden elegir entre momi y babayaga de monstruos defectos al otro le ponen grupales y al otro también le ponen grupales y es un excelente equipo no pero si no podemos así también es un buen equipo pero vamos entre super tomate y babayaga yo me quedo con babayaga el tema es que si ya lo tienen pues tal vez le convendría aquí momi es lo mejor y de aquí de aquí también los futuros es lo mejor acá lo único que podríamos llegar a cambiar por super tomate o mecham mechaman ser lo que tiene de bueno es que en especial tiene un turno extra pero hasta por ahí no más yo diría super tomate o babayaga pero es una muy buena oferta la verdad es una buena falta porque si volvemos aquí esto el épico nos viene casi de regalo si separamos en los precios acá el épico nos viene por 20 gemas es un regalo la verdad un regalazo y luego que tenemos aquí teníamos otra oferta más esta oferta bueno no sé quién va a pagar por esto la verdad pero bueno vale la pena o sea en el sentido de que te debes no te ahorras mucho te debes ahorrar que ocurre 50 gemas que no es mucho en subir al monstruo termina gastando casi lo mismo a largo plazo pero lo bueno es que aquí pues lo tienes del tirón eso es lo bueno y no gastas comida no gastas tiempo entonces si puedes pagarlo pues uno no obviamente uno si compran los tres tienes un mejor descuento pero bueno y después poco más la verdad no hay no hay nada más que hay que mencionar eso es lo que hay porque después tenemos a caer es aquí porque viene de las nueve maravillas y nada más así que bueno aquí es donde vamos a hacer el cortecito y vamos a esperar a que se me recarguen los ataques de la guerra así los terminamos y evaluaré si ataco a ese es hasta ahora que está súper puesto con runas de 15 así que en 115 lo veremos lo veremos así que hay poco más que decir desde aquí un saludito y nos vemos en unas horas bueno vivos aquí estamos entrando de nuevo el monster legend para terminar nuestros ataques de la guerra quedan 10 minutos y yo no sé cómo voy a manejar esto de atacar último momento porque quiero atacar lo más cercano a que termine la guerra posible para que se vea si ganamos o perdimos pero claro recién estaba hablando por teléfono y jugando mobile legend y de pronto me acordé de suerte que tenía que venir a grabar la guerra y quedan 10 minutos y como que voy re jugado entonces como que por ahí mucho no 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 me gusta esto de ahora que tendré que hacer los ataques súper rápido que igual si no si no me equivoco lo que vamos perdiendo no sé ni cómo a ver si no y ésta sí está así que ya no la ganamos me encantaría saber cómo carajos íbamos ganando por tanto y cómo vamos perdiendo por tanto ahora pues siento que sella sature estaba a tope bueno lo que voy a hacer es atacar a enemigos fáciles como para terminar esto rápido pero me parece súper extraño la verdad pero es súper extraño que no lo hayan dado vuelta así como como quien no quiere la cosa justo a mí se me vino a ocurrir contra tres generales no los tres están súper wow 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 este no soy yo ese no es ese yo voy le vamos a matar primero a este que se da daño doble ese no es mi puta tuve que haber matado al darme ay dios como que llame tarjet ese no es mi tarjet o sea lo vieron no lo vieron no que oa tres generales ese no es mío la verdad alguien me lo cambió que tenemos por aquí vamos a quemarlo pues no ni modo que ni quería igual ya está ahora le parto bien partida a la madre con a ver si lo llevamos ahí perfecto perdón lo poseemos igual ahora con ira pura tiene que irse a su madre que fácil menos de dos minutos tarde en menos de un minuto en matarlo genial vamos que ese estuvo en el principio al día ya lo tenía calculado ustedes piensan que me salió de suerte pero no lo tenía totalmente calculado vamos a poner al monte suma vamos a poner quieren ver al vip que joden con el vip en el vip ahí van a ver al vip ahí lo tiene es que es una caca el vip no quiero desilusionarlos pero es que es malo loco y alguno tenía daño no no ni mierda tiene una ronda horrible este tiene una ronda 4 nos vamos a quedar dos turnos con este muchacho entonces que es el único que tiene una ronda 4 y el vip nada poco que decir del vip tiene un grupal de 50 un individual de 65 consagrado un individual de 65 con quemadura y un individual de 50 que da precisión sinceramente no es la gran cosa vamos a voy a darme precisión y así le doy con el grupal en el siguiente y ahora me doy doble daño y listo solamente tengo que tratar de que no me noqueen ni nada raro listo está hecho esta partida es nuestra me sale mal la verdad verdad porque veníamos bien y estoy casi seguro que eso es porque alguien no atacó porque si no si hubiesen atacado no tendríamos problema ahí los envenenamos perfecto se activó una religión puede ser o tenía no tiene un escudo acá pueden ver el grupal es que claro yo como lo uso para más morras tengo unas bajitas y la verdad que por más que sea un grupal de 50 no hace la gran cosa pero bueno lo vamos a hacer igual porque ya con el grupal de pasión ya tenemos de sobra anda que no mira eso es un grupo al mijo así que bueno ahí tenemos listo terminadas nuestras 15 monedas y la verdad que me apena que no haya sido suficiente miren por 20 monedas clavaditas y es que claro ellos tienen 10 ataques más realizados que nosotros entonces ahora lo que vamos a hacer no es bueno más o menos lo que hacemos siempre estadísticas de la guerra quiero hacer esto yo sé que a veces se hace un poquito más ligado el vídeo así o sea los que sólo querían ver la guerra ya se pueden ir y se saltean esta parte pero bueno me gustaba para dejarlo más en claro no porque después me andan mandando mensajes aquí encima en vez de mandármelos al whatsapp no me los mandan aquí me ponen en los comentarios dictame chaste del equipo y si macho si sos orlando por ejemplo antes de orlando el pro antes de preguntarme por qué te eché fíjate que solamente hiciste dos ataques dragón azul también hizo uno este mira mod este mod bot pues no hizo nada fer mire fer hizo dos de cinco pero lo voy a perdonar porque es nivel 19 y como ven no hizo monedas o sea que pero por lo menos atacó esto es lo que yo les digo entienden o sea si por lo menos atacan me demuestran no un poco de actividad miren a robertito robertito hizo un solo ataque sacó dos monedas aún así te vas a ir robertito porque como que te atacaron seis veces viste roberto o sea que de esas seis veces te vaciaron la moneda el destructor este también se va para tu casa destructor y nando nando nandito el de la novela de la lisiada el edu también te vas para tu casa y o es como mierda escribe eso j-f-u-e-i y si yo si yo lo lamento un montón pero ya van dos guerras sin atacar por más que te conozca de toda la vida te vas a tener que ir entonces quedan tres minutos o sea que te gasto de tiempo de echarlos antes de que se ganen la recompensa como corresponde como corresponde la tienda que son normal así que me parece que estos muchachos se van a quedar sin recompensa voy a cerrar el equipo para dejarle espacio a los que quieran aplicar cuando vean este vídeo y que tenemos a el edu el edu se iba no así o no si el edu el edu se iba para tu casa si yo lo lamento un montón si yo pero dos garra sin atacar son es inaceptable que tenemos aquí newbie newbie se iba me parece que no eh nando ah nandito nandito si se iba el de la novela el que dice te acostaste con la lisiada no 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 ni eso ni te acostaste te besaste te besaste con la lisiada quien más modbot también te vas para tu casa y que tenemos el agus pro orlando el agus pro no orlando acá orlando el pro era este era orlando el pro para tu casa nos queda dragón azul robertito a ver aquí tenemos dragón azul para tu casa nos queda robertito y el del nombre súper extraño y el destructor a ver que tenemos por aquí acá está robertito para tu casa mándale saludos a tu familia de mi parte y tenemos estos parece que ya se fueron o no a ver porque queda el del nombre raro y el destructor vamos a venir acá arriba y vamos a buscar el destructor el destructor el destructor y el del nombre raro apenas lo vean me voy a dar cuenta porque tiene un nombre rarísimo pues no no están así que bueno ya les eh quedan siete espacios para que se unan voy a declarar guerra mañana por la mañana estoy grabando este video a las cuatro de la tarde así que declararé guerra mañana por la mañana o ahora en la noche si lo pongo a subir ahora ya mismo al video que es lo más probable y veo que esas siete personas aplican y están aptas obviamente para hacer la guerra ya saben si están penalizados no apliquen porque apenas entren en el equipo y yo o alguno de los colíderes los vea penalizado los van a echar entonces es al pedo pero si no estás penalizado y tenés ganas de jugar guerras todos los días de jugar guerras no solamente estar aquí en el equipo sin hacer nada si tenés ganas de verdad te gustan las guerras si querés jugar guerras todos los días aplica y iniciaremos guerra apenas seamos 30 así que bueno hasta aquí esta guerra que seguramente está perdida va a ser nuestra primera guerra perdida pero bueno a veces se gana a veces se pierde no hay que no hay que ponerse a la mala así que bueno espero que les haya gustado los ataques de la guerra ya saben cualquier comentario que tengan alguna crítica constructiva me la dejan aquí en los comentarios y desde aquí un saludito y los dejo en el paldado que no hay que ponerse a la guerra que no hay que ponerse a la guerra pando 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 i got bras in Atlanta woo te estoy dondina fama wooo credit cards in the scammers hitting no lips in the band legacy ¡Suscríbete!